El San Joaquín está en la vistacha, aguarda que la petita había sido más gana, va entrando a dejar el rastro en la pistola, pero quiere tragar, es el justo. La del humano va en medio al chino, va la colla a lo bañancito, ahí lo tiene, sin este cantón, en los bastos y en cimera, bueno, lo veamos. Ahora sí arrancó el con la caída, no tengo el servicio de transmisión, al entrar al calzar en la paleta, visitó el escenario, va a venir a la topada, le quiere cambiar el tiro, pero no crezca el pelo, cae junto, le quiero. Ahora sí, señor, en la media vuelta a la huera, le con la larga el hombre, se va luciendo como un rebelde que había sido macaco, ¿sí? Lo tenemos limpio al curly, y está el aplauso demasiado.